Ya me cansé de soñar en sentido contrario Si mi alma se mueve por cielos abiertos y tú tienes miedo a volar Si conjugas la vida en pasado imperfecto y jamás aprendiste a creer y a olvidar Si siempre fui extranjera en tu corazón Me iré de aquí, yo me arreglo con mi dolor Sin ti, amor Si siempre fui extranjera en tu corazón Me iré de aquí, yo me arreglo con mi dolor Sin ti, amor Si conjugas la vida en pasado imperfecto y jamás aprendiste a creer Si mi alma se mueve por cielos abiertos y tú tienes miedo a volar Si siempre fui extranjera en tu corazón Me iré de aquí, yo me arreglo con mi dolor Sin ti, amor Si siempre fui extranjera en tu corazón Me iré de aquí, yo me arreglo con mi dolor Sin ti, amor Sin ti, amor Ya me cansé de soñar en sentido contrario Si mi alma se mueve por cielos abiertos y tú tienes miedo a volar Si siempre fui extranjera en tu corazón Si siempre fui extranjera en tu corazón Me iré de aquí, yo me arreglo con mi dolor Sin ti, amor